Dios la mujer, a bailar, que sea tu boca, que aquí te irá la ingenuosita, tu majestad, el amigo. Dios la mujer, a bailar, que sea tu boca, que aquí te irá la ingenuosita, tu majestad, el amigo. Dios la mujer, a bailar, que sea tu boca, que aquí te irá la ingenuosita, tu majestad, el amigo. Dios la mujer, a bailar, que sea tu boca, que aquí te irá la ingenuosita, tu majestad, el amigo. Dios la mujer, a bailar.